Bienvenido, amigo. Ha pasado mucho tiempo. No me toques. Bienvenido, George. Hermano. Nada de hermanos, Diego. ¿Por qué lo dices? Me duele, George. Somos hermanos. ¿Me has traicionado? ¿Yo no? Sí, lo has hecho. ¿Te lo has montado dejándome fuera y jodiéndome? ¿Yo? No. Eso nunca, George. Nunca. He hablado con Derek. Bueno. Quizás tengas razón. Puede que te haya traicionado un poco. Sí. Sí. Te robé tu contacto de California. ¿Y qué? ¿Quién te presentó a Pablo Escobar? Yo. Yo. ¿Quién te presentó a tu puta mujer colombiana? Yo. ¿Quién te protegió cuando mi amigo César Rosa quería rajarte el cuello de lado a lado. Yo. ¿Quién te hizo ganar millones y millones de dólares? ¿Yo? ¿Y qué recibo a cambio? ¿Esto? ¿Acusaciones? Siempre te lo he dado todo, George. Siempre. Pero... ¿Eso ya se acabó? Sí. Además, es mi operación. Mi sueño. Lárgate. Vuelve a casa. Vamos. Vuelve a tu estúpida vida. Vuelve y vende unos cuantos gramos a tus puñeteros farientes si quieres porque ya estás fuera. Déjalo, 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 déjalo. Estás acabado. Y no dramatices, George. Somos hermanos. Sí, hermano. Sí. Llévense, hazte con mi mierda. La próxima vez estará cargada. ¡Fuera! Adiós. 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 Saluda a tu mujer de mi parte. Claro. Dale. Adiós. Adiós.